sí sí como les dije al inicio hoy vamos a hablar sobre las neoplasias y quiero pedirle a uno de ustedes que lea esta diapositiva puede ser gustavo gustavo está gustavo está o está durmiendo no está gustavo flavia flavia alves estás la vía tampoco está ustedes son este grupo ahora lee por favor muy bien gracias gracias no sé quién eras gracias yo bueno qué pasa necesito que para esta clase pongan mucha atención y también que colaboren necesito colaboren no importa si se equivocan porque la clase se trata justamente la dinámica de la clase hoy se trata de esto que yo voy a ir preguntando cosas y ustedes tienen que responder y así vamos a ir razonando juntos para llegar a la conclusión de los conceptos básicos y de la nomenclatura de la neoplasia porque nosotros hoy vamos a dar conceptos básicos y nomenclatura de las neoplasias bueno que nos acaba de decir dice que neoplasia según el libro de ustedes es un tejido que comienza a crecer de forma anormal y crece de manera descontrolada y que a pesar de que se retire el estímulo que le dio origen ese grupo de células va a seguir creciendo de forma desordenada y que no tiene necesidad de depender de nadie para eso y a eso se le llama autonomía o sea que ella es autónoma eso es una neoplasia ahora mucho cuidado porque no quieran confundir con aumento del número de células porque el aumento del número de células no es una neoplasia que es el aumento del número de células como habíamos definido en mecanismo adaptativo una hiperplasia entonces por qué no puede ser una hiperplasia esta porque antes que nada la hiperplasia era un mecanismo adaptativo en pro de favorecer la función de esa célula en ese momento ante ese agente lesivo y esto no es así acá ya yo tengo un agente lesivo que lesiona la parte genética de mi célula y por eso mi célula comienza a crecer de forma descontrolada es totalmente diferente porque no va a ser un nuevo crecimiento no más porque van a encontrar en sus libros el término nuevo crecimiento no puede ser un nuevo crecimiento no más porque si es por eso todos los tejidos de un embrión son nuevo crecimiento son nuevo crecimiento y eso es normal acá estamos hablando de un crecimiento anormal entienden entonces esa palabra anormal no puede faltar o pueden decir que es un grupo de células que crece de manera descontrolada en relación al tejido que le dio origen o pueden decir masa tejido anormal cuya tasa de crecimiento sea la del normal lo que quiero que entiendan es el concepto entendieron el concepto sí sí patógeno ¿dónde querés poner patógeno? por ejemplo sí 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 está súper bien ese ejercicio que está haciendo John es muy bueno de hecho yo solía comenzar con eso en la clase pidiéndole a todos que escriban el concepto con sus palabras porque eso tienen que hacer sí está bien porque este recuérdense en anatomía patológica estudiamos cuatro procesos patológicos básicos el proceso inflamatorio los trastornos hemodinámicos los trastornos degenerativos que dijimos que no íbamos a estudiar y los neoplásicos los trastornos inflamatorios ya terminamos de estudiar los de los hemodinámicos ustedes ya dieron con la autora Shirley y ahora solamente nos faltan los procesos neoplásicos este tema es un tema muy extenso sin embargo yo nosotros dividimos con la autora Shirley en tres clases y se va a dar en tres clases este este contenido ok hoy vamos a dar solamente conceptos y nomenclatura y ustedes con ella van a dar otra parte de la clase y por último se le va a dar la parte más compleja ok bueno acá tenemos que introducir otro otro concepto que viene a ser la palabra tumor atiendan bien esto tumor cuando usamos en sentido clínico sentido clínico y semiológico significa aumento de volumen pero en el contexto de las neoplasias usamos como sinónimo de neoplasia entonces tienen que atender bien porque si alguien te describe a la clínica presentaba una tumoración en brazo superior derecho un antebrazo derecho si no necesariamente se refiere a un tumor a una neoplasia sino que a un aumento de volumen recuérdense que sí y eso es lo que estoy diciendo la palabra tumor significa aumento de volumen y en muchas circunstancias clínicas vas a tener que usar igual la palabra tumor como aumento de volumen por ejemplo en inflamación aguda decíamos de que el tejido clínicamente tenía tumor calor rubor refiriéndonos al aumento de volumen no a que la inflamación aguda desencadene una neoplasia porque no es así y aquí vamos a hablar mucho indistintamente de neoplasias como de tumor de hecho en otros idiomas se utiliza más la palabra tumor que neoplasia para que tengan idea nomás entonces ustedes al leer algo que tenga la palabra tumor siempre tienen que ver el contexto en el que está escrito eso es lo que tienen que saber y lo otro es que las neoplasias se clasifican según su comportamiento biológico el comportamiento biológico puede ser bueno o malo ahora si te dicen te vas a portar bien o te vas a portar mal ahora y bueno y eso es lo que se traduce como benigno y maligno solamente que a este maligno se le conoce coloquialmente como cáncer porque digo coloquialmente porque para nosotros la palabra cáncer es una palabra inespecífica no es una palabra técnica porque no nos da la especificidad de nada solamente de que es algo maligno entonces una primera clasificación de las neoplasias va a ser teniendo en cuenta su comportamiento biológico que pueden ser benignos o malignos y la siguiente clasificación se va a hacer en base a su estirpe tisular y acá es donde vamos a recordar un poquitito los cuatro tejidos básicos de histología a ver vamos ¿cuáles son los cuatro tejidos básicos de histología? ¿epitelial? ¿epitelio? ¿mesotelio? ¿endotelio? no eso todo lo que me dijiste son epitelios epitelio ¿de revestimiento? no ese sigue siendo epitelio sí tejido conectivo tejido conectivo muscular muscular nervioso así mismo y epitelial super super bien ahora sí nosotros tenemos cuatro tejidos básicos por los cuales están conformados todos nuestros organismos todos nuestros órganos tienen algún componente o alguna variante de estos cuatro tejidos básicos ahora quiero que recuerden de dónde provienen estos tejidos básicos de qué estructura embriológica derivan todos ellos sí así mismo de las tres de los tres tejidos de los tres tejidos embrionarios del disco trilaminar pues así se llama esa estructura disco trilaminar que se llaman muy bien esto dermo etodermo endodermo y mesodermo porque les parece a usted que nosotros estamos hablando de los tejidos básicos y estamos hablando ahora de su origen en biológico vuelvan a decirme el concepto de neoplasia entonces quiere decir yo de que si yo tengo una masa de tejido anormal yo tengo que conocer todos los tejidos normales para saber cuál es el que se está alterando número uno y número dos tengo que saber sus orígenes también y de ahí es que se va a tener en cuenta eso para poder ponerle un nombre a esa patología y por eso es que se utiliza esta segunda clasificación de neoplasia que tiene en cuenta su estirpe su origen se clasifican en dos grupos entonces según estirpe se va a clasificar en epiteliales origen estirpe linaje epitelial que la mayoría de los epitelios provienen del endodermo y del ectodermo y luego tenemos las no epiteliales y este sí tiene varios nombres que se llaman también mesenquimales y acá le voy a pedir a alguien que sepa que es mesenquimal que nos defina por favor mesenquimal o estromal y tengo que según su estirpe las neoplasias se van a dividir según su estirpe origen embriológico se van a dividir en epiteliales por su origen ectodermico y las no epiteliales mesenquimales o estromales que se van a van a ser justamente los tejidos que provienen del mesodermo ¿alguien sabe lo que es mesenquima por si acaso? tejido del organismo embrionario cierto cierto ¿y de quién proviene? ¿tenés idea por favor? ¿quién es su precursor? el mesodermo el mesodermo exactamente entonces todas estas neoplasias que entran dentro de este grupo no epiteliales tienen origen mesenquimal tienen origen mesodérmico y por eso es que se denominan así las de estirpe epitelial van a formar alguna forma de epitelio entonces por eso es que se clasifican de esta manera de forma básica ¿todas las neoplasias que ocurren entran dentro de esta clasificación? no de hecho al final de dar la regla de nomenclatura vamos a dar las excepciones de la regla que trae el libro de ustedes y no vamos a dar todo sino que es para que ustedes tengan una idea ¿ok? más o menos entendieron aquí ¿qué hablamos hasta aquí? dijimos que el las neoplasias vienen a ser un grupo de células que forman tejidos nuevos pero que son nuevos anormales que ellas no tienen la tasa de crecimiento que tiene normalmente el tejido adyacente y que no responden a ningún estímulo que más que el estímulo que lo originó y por más que yo lo retire ella va a seguir creciendo porque es autónoma esta misma masa de tejido según su comportamiento puede ser una neoplasia benigna o maligna y según su estirpe u origen embriológico puede ser epitelial o mesenquimal y eso es lo que acabamos de decir voy a volver a la diapositiva ¿sí? esto es lo que estábamos diciendo lo que es el tumor el comportamiento biológico y la diferenciación según capa germinativa tumores epiteliales versus tumores estromales o mesenquimales bueno y ahora si vienen unas reglas que tenemos que cumplir para la nomenclatura de ciertas neoplasias para que se nos facilite un poco la el entendimiento ¿sí? bueno tengo vamos a comenzar con las reglas de los tumores benignos ustedes están tomando notas están siguiendo la clase están poniendo atención perfecto porque acá me van a ir ayudando por eso les digo de los tumores benignos vamos a hacer este ejercicio vamos a comenzar hablando de los tumores benignos mesenquimales primero neoplasia o tumores tumores benignos mesenquimales ¿cuál va a ser la regla que vamos a utilizar? dice el libro de texto de ustedes que es la raíz de la palabra o de la célula que le da el origen más la terminación o el sufijo lipoma bueno como este no es epitelial son todos mesenquimales yo le voy a dar un ejemplo miren lipoma lipoma ¿de qué origen tisular les parece que va a ser el lipoma? gorduroso ¿cómo? ¿de qué tejido? gorduroso que le quería tejido adiposo yo sé que en portugués adiposo sí yo sé que en portugués muchos libros traen como gorduroso también nosotros realmente no para nosotros no es técnico esa palabra pero no se preocupen ¿cierto? es lo que decís de un tejido adiposo y si yo les pongo esto condroma ustedes tienen una tabla en su libro que pueden usar que ahí escribí mal perdón ahí ahí está bien escrito condroma ¿qué les parece a ustedes? cartilaginoso cartilaginoso por los condrocitos ¿sí? entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es entender ya sabemos que hay neoplasias benignas y que hay neoplasias malignas y ahora vamos a hablar de cómo se van a denominar las benignas mesenquimales tenemos que tratar de entender eso bueno vamos a dar más ejemplos si yo pongo fibroma entonces se va a referir a una neoplasia mesenquimal benigna pero con diferenciación de fibroblastos grado de tejido fibroso ¿entienden? si pongo osteoma ¿qué les parece? óseo del tejido óseo perfecto solamente que hoy nosotros tenemos que aprender a definir correctamente cada uno de ellos entonces les doy estos ejemplos de tumores mesenquimales vamos a continuar ahora con los benignos epiteliales tumores y enseguida vamos a mirar las imágenes benignos epiteliales bueno de los tumores benignos epiteliales nosotros tenemos la tenemos que hacer un recuento histológico de la clasificación de los epitelios ¿será que alguien me puede ayudar? ¿cómo se clasificaban los epitelios? la primera clasificación general los epitelios eran tal bueno eso era la clasificación según el número de capas eso ya es una clasificación un poco más profunda antes de eso esta es la clasificación de los epitelios según la forma de la célula de superficie antes de eso bien revestimiento y el otro y los que no recubrían cavidades ni superficies que hacían o que hacen glandular 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 no sé si esperen si no se acuerdan porque de a poquito únicamente se van a ir acordando y acá sí hoy vamos a dar mucho contenido o sea es mucho contenido es muchos conceptos bueno entonces tengo que tener el criterio de los epitelios de revestimiento y glandular recuerden que todas esas clasificaciones ustedes me dijeron antes es del epitelio de revestimiento el de revestimiento es el que se clasifica según su número de capas en simple estratificado o pseudo estratificado y según la forma de ser de la superficie en plano cúbico o cilíndrico están entendiendo y aquí no voy a usar eso para esto no voy a usar lo que necesito saber es las dos funciones grandes y bueno una es de revestimiento y otra es glandular en los tumores epiteliales benignos la palabra adenoma que proviene de la palabra adenómero me imagino que ya saben a qué se va a referir se va a referir a qué al de revestimiento al glandular al glandular sin duda entonces el adenoma va a ser una neoplasia o un tumor benigno epitelial con diferenciación glandular el otro nombre que trae el libro a ustedes es el papiloma y el papiloma es ese que se asocia al epitelio de revestimiento independientemente de donde esté entonces un papiloma representa una neoplasia con diferenciación de epitelio de revestimiento entonces acá yo tengo la nomenclatura de los benignos ya tengo tengo tumor mesenquimal tengo la raíz de la palabra que le da origen con terminación oma y de los tumores epiteliales tengo adenoma y papiloma el libro va a traer un nombre más que no es nada sobrenatural que es el cistoadenoma y el cistoadenoma viene a ser un adenoma que forma quistes cistoadenoma o cistaadenoma van a encontrar con los no es nada más que lo mismo que un adenoma pero que forma quistes yo sé que la palabra quiste en portugués se dice luego cisto y el quiste viene a ser una cavidad anormal recubierta por un epitelio de revestimiento no confundan con absceso porque el absceso no tiene un epitelio de revestimiento o sea que es una colección de tejido necrótico del absceso y en este caso no estamos hablando de una cavidad que se formó de manera normal que puede estar relacionada con una neoplasia y puede tener una sustancia sólida o líquida o semisólida en su interior ok la cavidad es anormal vos tenés una cavidad ella lo que va a tener dentro es líquido y sí o sí está revestida por un epitelio en el absceso por ejemplo no pasa eso el absceso tiene una colección de pus y después tiene tejido conectivo alrededor él no tiene un epitelio que lo reviste en su porción interna ¿entienden? bueno hasta aquí ¿qué tal? ¿entendieron? ¿van entendiendo? ¿tienen preguntas? ¿me siguen? ok todo bien vamos a desarrollar recién en tracto gastrointestinal gracias bueno vamos a continuar tumores benignos esto es lo que dice nuestra diapositiva tumores mesenquimales ejemplos células de origen más oma y ustedes los nombres de las neoplasias tienen que estudiar de la tablita de su libro yo no les voy a decir acá todos los nombres de todas las neoplasias que existen van a estudiar los que están en sus libros acá se dan algunos ejemplos fibroma tejido fibroso lipoma tejido adiposo condroma tejido cartilaginoso hemangioma de vasos sanguíneos recuerden que los vasos sanguíneos también tienen origen mesodérmico acá yo necesito que ustedes razonen pues si ustedes aprenden de memoria no van a aprender nada se van a confundir todo y los tumores epiteliales adenomas papilomas y cistoadenomas vamos a mirar que tal están ustedes continuamos o quieren hacer un receso porque ahora vamos a hacer un ejercicio continuamos continuamos dale ustedes eran B B ok bueno entonces vamos a pedirle a a ver Flavia Alves no está Flavia Gustavo tampoco Gustavo bailó no tiene micrófono Julia Barbosa yo profe Julia vamos a hacer un ejercicio que yo creo que les va a gustar mucho quiero que mires esta imagen Julia y vamos a hacer de idea vamos a hacernos la idea de que estamos en primer año de la carrera y vas a rendir histología no no es anatomía patología es histología y que se te proyecta esta imagen y se te pregunta nombre del tejido o diagnóstico del tejido observado como siempre solíamos preguntar en histología ¿qué me vas a decir? ¿qué me respondes? tecido adiposo muy bien tejido adiposo ahora pero nosotros ya no estamos en histología ¿verdad? estamos en anatomía patológica entonces gracias Julia ahora vamos a pedirle a puede ser Bruna Bruna de Lima ¿estás? ¿estabas prestando atención Bruna? sí bueno yo te voy a poner un cuadro clínico hipotético y vos me vas a decir el probable diagnóstico paciente del sexo femenino de 37 años de edad que acude a consultar con con Bruna con la doctora Bruna porque presenta una molestia en la espalda la doctora Bruna le examina le hace el examen físico y encuentra una masa una masa no dolorosa movible bien delimitada en la espalda de aproximadamente 3 centímetros como ella es cirujana decide extirpar la lesión extirpar sería sacar de manera quirúrgica consigue sacar una lesión de color amarillento bien delimitado pone en formol y envía al laboratorio de anatomía patológica el patólogo recibe y encuentra esta imagen y ahora doctora ¿cuál es tu diagnóstico? la liposma súper bien súper bien están entendiendo cómo van a aplicar estas imágenes y estos conceptos muy bien un lipoma y ahora quiero que Kenia ¿será que está ahí Kenia? aquí Kenia quiero que hagas el favor de definir un lipoma ¿qué es un lipoma? según los conceptos que nosotros dimos hoy es una masa excesiva normal benigna de tecido adiposo sean casi casi muy bien muy bien no está mal tu idea pero yo quiero que se organicen cuando van a definir voy a pasar al chat para organizarles un poquitito siempre siempre que definan esto van a poner que es una neoplasia porque nosotros estamos hablando de una neoplasia si ustedes tienen el concepto ¿qué más que voy a poner aquí? voy a poner su estirpe luego ¿qué se va a poner? voy a poner su comportamiento y luego voy a poner ¿cuál diferenciación hace? ¿qué tipo de diferenciación tisular hace? y ya dije que lo es estirpe ya les origen Joan gracias bueno pongan atención ponen atención Joan por favor ¿sí? porque varias veces ya dije expliqué las estirpes de casi veinticinco minutos entonces pongan atención por favor entonces cuando vamos a hacer la definición mi sugerencia es que hagan de esta forma para que no se equivoquen nunca quien era que me definió que kenia fuebra en kenia si yo te digo que es lipoma y ahora como vas a completar eso por ejemplo neoplasia benigno estirpe origen lipoma es el tecido de pozo ¿no? la estirpe es mesenquimal 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 comportamiento ya dijiste anormal no dijiste que es benigno sí bueno ya dijiste entonces el comportamiento no importa el orden tipo de diferencia ¿qué sería profe? ¿y qué tejido es el que vos viste? ¿qué tejido maduro viste? pozo bueno y ahí tienes que decir tejido de pozo ¿alguien le ayuda? ¿alguien le ayuda? por favor del grupo neoplasia boz enquimática benigna adipozo así puede ser así puede ser puede ser así como dice la compañera una neoplasia de estirpe mesenquimal benigna con diferenciación de tejido adiposo o con diferenciación adiposa ¿están entendiendo? así tienen que definir vamos a mirar otra imagen y vamos a volver a aplicar este sistema de definición para que ustedes orienten ok un poco muy bien miren acá vamos a ver ¿quién? Johanna Lidia ¿estás Johanna? hola Johanna ¿qué tal? Johanna quiero que mires esta imagen y vamos a hacer el mismo ejercicio vamos a suponer que vos estás en un examen de histología y de ese examen de histología vas a hacer el diagnóstico del tejido que estás mirando ¿qué tejido te parece que es este? creo que no recuerdo eso está bien no importa no importa si nos acuerdan ¿quién le ayuda a Johanna? ¿es cartilaginoso? muscular profe muscular 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 liso muy bien no se preocupen los que no acertaron entonces comiencen a buscar el tejido muscular liso y cardíaco y todo para poder orientarse muscular liso perfecto gracias Johanna y gracias a los que le ayudaron ahora vamos a pedirle a Mateus Mateus Oliveira Mateus vamos a hacer lo siguiente vos tenés ahí tu libro tenés tu tabelinha esa con las neoplasias no tenés entonces te va a tener que ayudar algún compañero yo voy a hacer un cuadro clínico hipotético en el que ustedes van a decir el nombre de esta neoplasia vamos a suponer mujer de 60 años de edad que presenta un nódulo en cuerpo uterino de aproximadamente 6 centímetros que le dificulta para varias le da varios síntomas ginecológicos entonces el ginecólogo decide operarle a la paciente y extirparle el útero en la extirpación del útero el nódulo es bien delimitado y se incluye parcialmente para su evaluación histológica y se encuentra esta imagen nombre de la neoplasia leyo mioma profe muy bien muy bien así como están diciendo leyo mioma todos están de acuerdo con ese nombre sí sí ya bueno ahora tenemos que definir yo voy a volver a nuestro chat y ustedes van a definir quién define leyo mioma según ese esquema que le estoy enseñando leyo mioma qué es es una neoplasia mesenchymal benignal sí benignal muscular muscular apelido liso muscular liso porque el muscular estriado tiene otro nombre recuérdense miren más su tablita los que tienen el libro el muscular liso es el leyo mioma entonces le falta un poquitito de seguridad para definir pero ya están comenzando a entender me parece como es la dinámica de estudio de este tema de la parte ustedes no dividiría si nosotros nosotros tenemos dos tipos una que es epitelial y otra que no es epitelial y esa que no es epitelial se le dice mesenchymal también y eso estamos utilizando para definir las neoplasias porque así se les va a preguntar a ustedes en el examen así se les va a preguntar yo necesito que ustedes hagan el ejercicio por eso les pido que colaboren que lean sin importar que ustedes se equivoquen porque lo ideal es que se equivoquen bueno vamos a pasar a esta imagen miren este es mi tejido normal esto que estoy señalando acá alguien se anima a identificar el órgano muy bien super super tiroides espectacular y evidentemente aquí tengo una proliferación de tejido anormal verdad que es excesivo en relación a mi tejido normal ¿cómo se va a llamar esta neoplasia aquí teniendo en cuenta que hace estas estructuras creo que es adenoma así mismo super bien adenoma se va a llamar adenoma y ahora el ejercicio contrario ¿qué es una adenoma? adenoma ¿qué es todo lo que vamos definir dentro de la nomenclatura neoplasia ustedes van a usar este esquema que yo le di acá ¿qué es una adenoma? neoplasia intensidad glandular sí pero ahí te quedas muy corto neoplasia benigno epitelial sí super bien super bien o sea que no es que me dicen osteoma hueso no es que me dicen porque si es por eso estamos hablando usen bien los términos técnicos en este caso la adenoma ¿qué va a ser? la adenoma es una neoplasia entonces ustedes van a decir es una neoplasia de estirpe epitelial benigno con diferenciación glandular ¿por qué? porque ella hace ductos o forma glándulas ¿están entendiendo o no entienden luego nada? ¿preguntan? ¿sí? ¿entienden? sí dale como les digo todo 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 nos van a entender sencillamente tenemos que hacer el ejercicio porque no nos queda de otra bueno y necesito siempre la ayuda a ustedes porque si no yo sola le voy a estar repitiendo un montón de cosas y ustedes no van a entender miren quiero que miren acá y aquí ¿ven? ¿en qué órgano estamos? no escucho ¿en qué órgano? intestino muy bien muy bien intestino excelente y ahora yo creo que todos estamos de acuerdo de que esta zona es la zona de crecimiento anormal ¿verdad? porque por definición nuestra neoplasia pues era una proliferación de células anormales que su tasa de crecimiento occede a la del normal y acá tenés el normal y ahí tenés el anormal ¿estamos de acuerdo con eso? sí bueno dígame nombre nombre de esta neoplasia ¿asemoma? no hace glándulas está en un epitelio de revestimiento que el epitelio de revestimiento está conformado por glándulas tubulares simples atenoma otra vez adenoma así mismo y quiero que se olviden de la palabra pólipo esa palabra pólipo se olvidan hasta que demos tracto gastrointestinal cuando demos tracto gastrointestinal ahí vamos a recordar y háganme recordar a mí o a la doctora Shirley y le vamos a definir lo que es pólipo mientras tanto adenoma ¿sí? entonces este adenoma ¿cómo voy a conceptualizar nuevamente concepto adenoma ¿qué es? es una neoplasma epitelial benigma derivada de un derivada de glándulas bien bien está bien hasta ahí ¿entendieron algo? sí bueno cuando sí cuando a señora descreve un diagnóstico neoplasma benigna epitelial glandular ¿yo no coloco adenoma? no generalmente se coloca adenoma nosotros yo el ejercicio que estoy haciendo con ustedes Adriana es para que ustedes aprendan la palabra y aprendan a definir y para colmo le estoy mostrando y tenemos acá tres grandes objetivos espectaculares en la clase que uno es conceptualizar que es lo más básico después tener conceptualizar que es lo más básico luego tenemos analizar los datos análisis de datos y luego aplicar a la práctica por eso es que yo le ponía en cuadros clínicos entonces el diagnóstico yo no necesito describirte a vos si yo pongo en mi diagnóstico adenoma se supone que vos la doctora Adriana el día de mañana sabe el concepto de adenoma y sabe que eso es benigno sí entiendes por eso es importante saber esta nomenclatura la nomenclatura correcta y técnica sí ¿cuál es la diferencia aquí que está en la tabelilla de papiloma y cisto adenoma y de adenoma la verdad que eso yo dije hace rato adenoma es una neoplasia benigna de estirpe mesenquimal con diferenciación glandular el papiloma es una neoplasia benigna epitelial pero que no forma glándulas y ocurren epitelios de revestimiento y el cisto adenoma les dije hace rato no 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 me están poniendo atención les dije que los cisto forman quistes entonces son adenomas que forman quistes y les dije que el quiste era de hecho me preguntaron bastante no no estabas atendiendo les dije que el quiste era una cavidad anómala que estaba revestida por un epitelio que generalmente tenía líquido o una sustancia sólida o semisolida en su interior ok profe ya me encontré aquí gracias ya bueno otra cosa que quieran preguntar ahora quiero hacer un receso quiero hacer un break para continuar con las malignas porque nos quedamos hablamos todo de las benignas y ahora nos toca hablar de las malignas si ok si bueno vamos a hacer un break de 10 minutos a ver si toman un café o algo así y también no 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 Gracias. 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 Buenas, ya están todos. Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en toda la nomenclatura de las neoplasias. benignas y ahora vamos a abordar a abordar las malignas ok en el caso de las neoplasias malignas voy a ir al chat malignas mesenquimales voy a tener el mismo criterio muy parecido a las benignas epiteliales y perdón mesenquimales pero con la terminación sarcoma de todo lo que es sarcoma es maligno mesenquimal denme ejemplos ustedes cómo va a ser de los tejidos de estos mesenquimales díganme benigno es como maligno es sarcoma pero del maligno sarcoma claro pero de los tejidos que les dan orígenes fibrosarcoma liposarcoma como contra sarcoma muy bien fibrosarcoma liposarcoma condrosarcoma y ahora lo que vamos a tener que hacer es definir eso o sea el mismo ejercicio solo que vamos a tener que definir y las siguientes para aprender van a ser las malignas pero epiteliales malignas y de las malignas epiteliales tenemos otra vez que utilizar el criterio de epitelio de revestimiento de epitelio glandular y vamos a tener dos variantes nomás adeno y en vez de ser adenoma se va a llamar carcinoma adeno carcinoma cuando tiene diferenciación glandular o cuando decimos carcinoma que va a ser entonces en este caso diferenciación de un epitelio de revestimiento entonces tengo acá ya la nomenclatura completa de los malignos malignas mesenquimal van a ser fibrosarcoma liposarcoma croncondrosarcoma osteosarcoma leyomiosarcoma rabdomiosarcoma etcétera malignas epiteliales adeno carcinoma cuando hace diferenciación glandular y carcinoma cuando es un epitelio de revestimiento vamos a mirar la clase nos quedamos aquí bueno es lo que decíamos lo mismo los mesenquimales malignos son sarcomas, fibromas, leyomiosarcomas, rabdomiosarcomas, osteosarcomas, angiosarcomas, el de los vasos sanguíneos y vamos a tratar de mirar esta imagen yo les voy a describir y les voy a pedir que colaboren conmigo para poder entonces identificar lo que hay acá yo tengo aquí una zona o toda una zona de matriz extracelular muy vasófila muy vasófila muy vasófila es muy rica en glucoproteoglicanos acá tengo unas células unas células muy feas pero están ahí que tienen una forma media o boide son grandes y algunas están inclusive en un mismo grupo acá también a qué tejido se asemeja más de los tejidos normales que nosotros estudiamos a qué tejido se podría parecer esta imagen que tengo acá de los tejidos que ustedes estudiaron en histología y alieno así mismo acartilabialino es lo que me recuerda a esta arquitectura bueno y yo ya yo le estoy contando porque nosotros ahora vamos a hacer la revisión de la nomenclatura de las neoplasias malignas ya saben que es maligno ya saben que es cartílago ¿cómo se va a llamar esta neoplasia? ¿Condrosarcoma? así mismo muy bien muy bien condrosarcoma y ahora ¿alguien que defina condrosarcoma? la neoplasia de comportamiento maligno mesentimal de tecido de diferenciación cartilaginoso espectacular ya ya entendieron cómo tienen que hacer para identificar y cómo tienen que hacer para definir ustedes están clasificando a las neoplasias según su nombre eso es buenísimo eso es buenísimo me me quiero que ustedes entiendan la importancia de esto y ahora yo les voy a preguntar ¿será que es lo mismo que yo le diga a un paciente que tiene un condroma en la rodilla a que tenga un condrosarcoma? ¿el pronóstico va a ser lo mismo? no otro es maligno entonces dígame si no es importante que el médico general maneje los términos técnicos para poder orientarla al paciente ¿entienden? a lo mejor ustedes no van a ser especialistas en oncología o en anatomía patológica o en otras áreas que estén en contacto con patologías malignas todo el tiempo pero sí o sí siendo inclusive médicos generales o de familia van a tener que identificar patologías relacionadas con algo tumoral entonces sí o sí tienen que llevar este conocimiento la siguiente clase de la doctora Shirley es son las características macro y microscópicas de las neoplasias benignas y malignas ahí van a aprender ustedes cómo se va a identificar hoy sencillamente estamos aprendiendo nomenclatura y yo traje imágenes para que ustedes se familiaricen con las imágenes ¿entienden? miren y este diagnóstico probable liposarcoma liposarcoma espectacular super bien definición neoplasia de estirpe mesenquimal de comportamiento maligno de terriba de pozo espectacular super bien así mismo claro nosotros tenemos hay características histológicas acá que a nosotros como patólogos que tenemos experiencia nos dan hay presencia de lipoblastos hay presencia de núcleos atípicos hay otras cosas más que a nosotros nos ayudan a diagnosticar esto a la microscopía no es que cualquier tejido de hiposo vamos a poner como liposarcoma sino que a ustedes se le está presentando de forma didáctica la imagen de la contrapartida maligna de algo benigno que ya estamos observando hay más criterios que se tienen en cuenta miren un poco esta imagen miren esta célula ¿qué tumor será esto? ¿será que fibrosarcoma? no 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 es un fibroblasto ese mírenle bien el que tiene buena definición en su pantalla va a poder identificar está un músculo es un músculo músculo ¿qué? ¿qué tipo? liso ¿están seguros que es liso? no estriado 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 ¿y cómo es el nombre del músculo estriado? de una neoplasia del músculo estriado ¿y será que esto es benigno? rabdosarcoma dice rabdosarcoma está bien está bien para eso estamos haciendo este ejercicio ¿se dan cuenta? entonces estamos en presencia de un rabdosarcoma porque esto no tiene apariencia benigna por más que ustedes van a dar con la doctora decirle las características microscópicas benignas y malignas ustedes ya se dieron cuenta que lo maligno tiene una histología diferente las células son diferentes se disponen de forma diferente crecen más los núcleos son diferentes increíble es verdad pero yo sé que tienen la agudeza visual para poder identificar por lo menos algunas cosas ahora y la definición de rabdomiosarcoma tecido neoplasma maligno con diferencia mesenquimatoso con diferencia con diferencia muscular muscular estriado estriado perfecto así mismo es importante que hagan ese ejercicio porque si no después se le pregunta y ustedes olvidan de algunas palabras lo que no tienen que olvidarse de la respuesta completa si miren este ¿a qué se parece este tejido? parece adiposo pero está diferente sí pero acá hay algo miren ¿qué es eso? esto ¿a qué recuerda esta imagen? de los tejidos básicos que estudiamos ¿a qué se parece esta imagen? olvídense de las neoplasias porque ustedes ahora recién están aprendiendo neoplasia tienen que usar su conocimiento de tejido básico ¿vaso? no acá hay un vaso por eso a lo mejor te confunde acá hay un vaso aquí ¿será que óseo? óseo óseo muy bien es óseo parecen espículas óseas y es luego óseo eso son espículas óseas está en la matriz tracelular ósea y miren todas las células que hay allí que son células súper malignas ¿verdad? ay perdón células súper malignas que se ven acá súper atípicas aquí por ejemplo aquí también y también dentro de las espículas óseas entonces esas esas características las que nos van a ayudar a nosotros a orientarnos ¿ok? bueno paso al siguiente ya hablamos de los tumores epiteliales malignos que decíamos que se llamaban carcinomas o adenocarcinomas y después vamos a hablar de las neoplasias que tienen denominación engañosa que su nombre parece benigno pero ellas son malignas entonces vamos a mirar esta imagen yo les voy a describir ustedes van a buscar después en su atlas en su libro todas estas imágenes van a ir buscando por sistemas o aparatos porque el atlas de ustedes no tiene la parte de generalidades en un solo capítulo entonces si ustedes por ejemplo quieren ver un tumor epitelial pueden ir a laringe pueden ir a esófago pueden ir a pulmón pueden ir a estómago porque ahí hay muchos tumores epiteliales ahí van a encontrar carcinomas camosa van a encontrar adenocarcinoma van a encontrar muchas cosas y esta imagen que yo les traigo acá es fíjense son múltiples nódulos o nidos de células que están proliferando hacia un tejido están infiltrando hacia un tejido que viene a ser un tejido conectivo laxo y este grupo de células tiene un aspecto porque son células epiteliales estratificadas y aparte de eso aquí en el centro tienen queratina entonces esto que estamos mirando es un carcinoma es un carcinoma escamoso y obviamente que en la definición yo voy a decir carcinoma neoplasia maligna estirpe epitelial con diferenciación de un epitelio escamoso los epitelios escamosos son los epitelios pavimentosos que estudiamos en histología que generalmente es un epitelio plano estratificado queratinizado o no no importa pero estos son queratinositos los que están proliferando recuérdense que toda mucosa también está conformada por queratinositos no solamente la piel bueno y aquí tenemos otra imagen que este sí les voy a decir a ustedes que describan fíjense qué interesante la arquitectura que presentan estas glándulas a qué órgano les recuerda un destino de nuevo así mismo solamente que este epitelio que estamos mirando es el epitelio intestinal que tendría que ser cilíndrico con células calisiformes acá yo tengo estratificación si busco acá hay mitosis hay cosas que no tienen que ser hay células con núcleos muy grandes núcleos de los prominentes en relación por eso yo debo conocer el tejido de origen para poder orientarme si no voy a estar perdido bueno entonces evidentemente nombre nombre de esta neoplasia adenocarcinoma super espectacular adenocarcinoma y cómo se define entonces la adenocarcinoma otro compañero y comportamiento maligno neoplasia siempre no se olviden de poner la palabra neoplasia no si es adeno es epitelial es epitelial neoplasia de estirpe epitelial después completamente maligno si con con diferenciación si no uses la palabra folículo porque los folículos son unas estructuras esferoidales estén donde estén entonces esa palabra no es propia necesariamente de los epitelios entonces adenocarcinoma va a ser una neoplasia epitelial o era maligna con diferenciación glandular y ya eso es lo que tienen que ir aprendiendo bueno ahora vamos a hablar de las excepciones hasta acá me siguen hasta acá están entendiendo comprenden sí hasta acá alguna pregunta que quieran hacer mira el chat no profe Mateus cuidado acá con esta palabra que pusiste adenosarcoma esa palabra nosotros no utilizamos adenosarcoma sí nosotros es adenocarcinoma es la palabra acuérdense acuérdense que sarcoma siempre es para neoplasias de estirpe mesenquimal yo sé que al inicio les va a confundir mucho pero para nosotros está muy claro si se sientan a leer también va a quedar muy claro para ustedes entonces profundicen más y fijen bien los conceptos que dimos hoy bastante claros vamos a dar unos conceptitos más y a ver un poco y continúa nuestra clase aparte de eso existen muchas neoplasias que no entran dentro de la regla de la nomenclatura que estuvimos dando pero muchas 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 neoplasias y esas neoplasias vienen a ser el libro ustedes habla de tres una es linfoma el linfoma es una neoplasia maligna del tejido linfoide que puede darse en cualquier órgano linfoide y justamente acá estamos mirando un linfoma en un ganglio linfático no es para que se aprendan la histología del linfoma sino que para que tengan idea nomás entonces el linfoma es una excepción porque es una excepción porque termina en oma y es maligno termina solo en oma y es maligno si tenemos otra excepción que viene a ser el melanoma el melanoma es una neoplasia maligna que se origina y está conformada por melanocitos malignos y en este caso que pasa vemos mucho pigmento acá se ve mucho pigmento homosidérico y si miran las células las células están llenas de núcleos o sea muchas de ellas son binucleadas y hay muchas muchas alteraciones nucleares y citoplasmáticas en ellas que no son normal ver en un en un melanocito bueno y el otro tumor que se menciona también en el libro de ustedes es el seminoma el seminoma ¿por qué? porque viene de los túbulos seminíferos y de los túbulos seminíferos en los túbulos seminíferos proliferan las células germinativas y forman esta neoplasia que acá arriba ahora está que está aquí arriba me sale mi puntero aquí principalmente arriba que son células monomorfas con un citoplasma amplio claro un núcleo redondo con núcleo lo prominente y otras cosas más que vamos a ver en el seminoma cuando desarrollemos testículo y esto esto vienen a ser los tumores que son excepciones a la regla y ahora vamos a introducir otro concepto que vienen a ser los tumores mixtos los tumores mixtos vienen a ser una proliferación bifásica ¿qué significa? bifásico significa que va a tener doble componente o sea que si pensábamos que todo terminaba con esa clasificación no hay muchísimas cosas que salen de esa clasificación que le dimos como base para que ustedes comiencen a leer los tumores mixtos van a ser tumores o neoplasias que están constituidas por los dos los dos orígenes o dos estirpes tanto epitelial como no epitelial y se dan dos ejemplos uno en mama y otro en tu en la región parotidia miren que sí que está compuesto por los dos componentes de la estirpe estirpe epitelial y estirpe mesenquimal ay no me no me abre el puntero no sé por qué no me abre el puntero vamos a ver con esto entonces bueno entonces que tenemos acá tenemos de que aquí esta zona de aquí viene a ser mi glándula parotidia no me inventen cosas ahí o sea hasta aquí yo tengo mi glándula parotidia acá veo los asinos cerosos veo el tejido adiposo y veo también los conductos intercalares y aquí aquí veo tejido conectivo y aquí veo el componente glandular entonces acá yo estoy en presencia de un tumor mixto parotidio sí de un tumor mixto parotidio o sea que tengo un componente una neoplasia que tiene componente epitelial y componente mesenquimal en la misma neoplasia también se llama enoma plomorfo esta esta neoplasia y exclusivo de la de las glándulas salivales les cuento bueno después epa después lo que tenemos quiero retroceder retroceder esto viene a ser este ya les mostré o no no a ustedes no no voy a borrar las anotaciones pasa que con un puntero sale después no sale el otro esta neoplasia es una neoplasia que está en mama y la neoplasia viene a ser esto que está aquí esto que lo estoy señalando con el puntero no sé por qué no me me desapareció ahí ahí salió que vamos a volver está loco no sé qué le pasa vamos a salir de la presentación listo tampoco me acepta voy a salir voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito y voy a volver a compartir porque está está loco nuestro nuestro puntero ya vuelvo a compartir otra vez ahí ahí está bueno esta otra imagen corresponde a una glándula mamaria y aquí a partir de aquí yo tengo la lesión esto es tejido conectivo normal de la glándula mamaria pero aquí adentro yo tengo tejido conectivo tejido conectivo ven que es matriz tracelular con fibroblastos que forma parte de la neoplasia y aquí tengo mi tejido glandular mi tejido glandular y esto se llama un fibroadenoma eso es un tumor mixto fibroadenoma tengo la combinación de ambos y pueden ser benignos en este caso en la mama y en la parótida son las dos localizaciones más frecuentes de este tejido conectivo de este tipo de neoplasia pero existe otra versión de esta de esta neoplasia que pueden ser los dos componentes malignos acá nos trae también la imagen el componente de arriba muestra y esto sería el nombre carcinosarcoma acá si juntamos los dos carcinosarcoma miren acá está el componente mesenquimal y este es mi componente epitelial y mirando mayor aumento mi componente mesenquimal está súper atípico y el epitelial también esto es para que ustedes sepan que existen más no es para volverse locos con esto acá también mesenquimal epitelial y acá vemos mesenquimal como tiene mitosis atípicas bueno luego de esto vamos a entrar a otro concepto quiero que miren esta imagen y quiero que traten de describirme por favor todos los componentes histológicos que ven en la imagen muy bien tiroides después tejido adiposo después cartílago y alino después perdón si tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos dentro del tejido conectivo así mismo todo eso que ustedes escribieron se ve donde puede ocurrir esto que yo les estoy mostrando no es photoshop es un corte de tejido en qué circunstancias puede ocurrir esto que ustedes muy bien identificaron en una entidad que se llama teratoma los teratomas define el libro de ustedes que son neoplasias que no entran dentro de la clasificación esa que estamos hablando del la nomenclatura sino que ellos son neoplasias que son neoplasias que se forman a partir de dos o tres capas germinativas del disco trilaminar y a medida que se van formando sus tejidos maduran dentro de él entonces van formando estructuras óseas hay veces que puede formar estructuras dentales como forma mucha parte de piel entonces tiene material pilo se va adentro y eso es un teratoma los teratomas pueden ser benignos o malignos y la localización más frecuente es el ovario pero puede ocurrir en testículo porque justo ahí tenemos las células germinativas ¿sí? no tenemos muchas células germinativas y eso es un teratoma bueno ¿tienen preguntas acá? profe ¿un teratoma es un tipo de neoplasia mixta? no 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 nosotros dijimos neoplasia mixta es una neoplasia que está compuesta por un componente epitelial y un componente mesenquimal y esos dos juntos forman a la neoplasia en el caso del teratoma no el teratoma tiene varios tipos de tejidos ¿sí? varios tipos de tejidos diferenciados que no son malignos profe ¿ese tipo de tumores pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo o tiene un algo específico? no el teratoma me decís el teratoma no no los mistos no los mistos yo les describí donde se ven más frecuentemente en mama que el fibro es el tumor más frecuente de la mama que es benigno en mama y también en glándula parotidia esos son los dos sitios más frecuentes pero puede ocurrir en otro lado hay otros tumores mixtos también en otra localización pero esos son los más frecuentes sí ¿se puede volver un poco en la imagen de cuál es de teratoma Ah, sí. Ahí. Gracias. Sí. La verdad que nunca te voy a poner una imagen de un teratoma solo con la microscopía. De última se te va a poner la macro y la micro. Acordate que vas a aprender la macro con la clase de la doctora Shirley. Depende de lo que se te pregunte. Un mecanismo adaptativo, no hace falta que te pongan la macro, por ejemplo. No piensen que toda anatomía patológica es solamente neoplasia. Recuérdense que esto estamos dando nosotros para que ustedes el día de mañana, al ser médicos, puedan diferenciar un proceso inflamatorio de un proceso neoplásico o un proceso inflamatorio de un trastorno hemodinámico. Cuando sean cirujanos, cuando sean médicos de guardia, que ustedes tengan esa habilidad o el conocimiento para poder pensar en una patología u otra y tener el criterio. Eso únicamente van a ir adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. Pero en esta materia justamente pueden sacar todo el provecho del mundo del libro que tienen, porque es súper espectacular, ¿verdad? Para poder entender a profundidad cada patología que vayamos desarrollando. Así nomás. Yo sé que ustedes se estresan mucho por las imágenes. Yo, si fuese a ustedes, me estresaría más por leer y entender, que es lo que les dije que hagan hoy. Atiendan, tomen notas y traten de entender. Si tratan de entender y salen razonando de la clase, van a ir a leer súper bien. Les va a ser súper fácil. O por lo menos mucho más fácil. Profesor, no teratoma, entonces él puede presentar cualquier tipo de tecido. Sí. No. Gracias. Así mismo. Así mismo. Un tumor muy interesante es. El... ¿Cómo es tu nombre? El nombre es Karen. Karen. Eso. Ya que Karen preguntó, hizo esta pregunta, les voy a compartir una foto de mi galería. ¿Sí? Estoy con mi celular. Les pido que se concentren en la foto. Miren, este es un tumor, por ejemplo, de ovario, que es un teratoma. Que antes de ayer yo estaba haciendo la macroscopía. Y donde se nota súper bien una zona, una zona de área. Voy a escribirle para que en esta zona. Si me dejan marcar. Ahí. En esta zona aquí se ve súper bien. El área pilosebácea. Acá se ven otras cavidades. Otras cavidades. Porque él tiende a ser cavidades. Áreas sólidas, áreas quísticas. Y al examen de la microscopía, es lo que se ve. Lo que estábamos hablando nosotros recién aquí. Al mirar, entonces mirás y ves qué tejidos encontrás. De acuerdo al corte que utilices. La mayoría de los teratomas son benignos. Pero hay teratomas también que son malignos. O sea, existen teratomas malignos. Para que tengan... Ya que me preguntaste, te muestro esa imagen macroscópica para que tengas idea. El del ovario es muy característico. Generalmente. Bueno. ¿Puedo pasar a otro tema? No, no, no. Es nada. ¿Puedo pasar a otro tema? Sí, profe. Vamos a introducir nuestro último concepto. Este sí ya es el último concepto. Vamos a hablar de lo que son los tumores indiferenciados. Para esto les voy a introducir un concepto que viene a ser el grado de diferenciación. Realmente no es la primera vez que estamos hablando de grado de diferenciación. Ya se mencionó esa diferenciación celular cuando hablamos de reparación. Y lo que sucede es esto. Como yo tengo una masa de tejido anormal, que la masa, quieran o no, es nueva. Es nuevo. Un crecimiento nuevo. Entonces, esa masa de tejido tiene que tener un grado de diferenciación en relación a su madurez. Y ese grado de diferenciación, cuanto más maligno es, más pierde la diferenciación o especialización en relación al tejido que le dio origen. Y por eso es que los tumores que son benignos son más fáciles de identificar a la microscopía y los malignos son un poco más complicados porque no se parecen tanto. Y eso es grado de diferenciación. Grado de diferenciación de una célula neoplástica se refiere a el grado de semejanza o parecido que tiene con el tejido que le dio origen. Y de acuerdo a eso es lo que tengo que hacer ciertos otros estudios. Entonces, cuando yo tengo un grupo de células que yo ya sé que es maligno, miro la microscopía óptica así como usted está mirando ahí y yo no puedo definir si estos son linfocitos atípicos, si son células epidérmicas atípicas porque son poco diferenciadas. O sea, no sé si es un carcinoma, no sé si es un linfoma, sospecho que puede ser un tumor embrionario también. Entonces, de allí es que se utilizan técnicas biomoleculares para el estudio de eso. No es solamente por microscopía óptica que nosotros hacemos los diagnósticos. Nosotros también muchas veces miramos y no podemos definir un nombre específico y a eso le llamamos tumores indiferenciados. Entonces, cuando no tengo un nombre específico porque no puedo definir la estirpe por la morfología a la microscopía óptica, yo solicito análisis biomoleculares. Si es que no tengo en mi propio laboratorio donde trabajo, si tengo en el propio laboratorio donde trabajo, sencillamente le envío al técnico del laboratorio y él lo hace. Y esas técnicas histológicas están descritos en el libro de ustedes. Algunas son la inmunohistoquímica, tienen que leer. Otras son la reacción de cadena polimerasa. Otras son las micro ARN, micro ADN. Están también la hibridización in situ. Quiero que lean eso para tener una noción de que existen otros estudios que son biomoleculares. La microscopía electrónica son métodos de estudio del tejido. Y no estamos hablando de análisis clínicos, por favor, no confundan. Estamos hablando de análisis que son tisulares de anatomía patológica. ¿Ok? Bueno, acá una imagen de... Y ese es el último concepto que yo voy a introducir. ¿Dónde? Vamos a decir ahora las conclusiones. ¿Para qué hablamos tanto? ¿Qué pasó? ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Porque voy a cerrar la clase. Bueno, ¿qué teníamos como objetivo principal hoy? Teníamos como objetivo aprender los conceptos, los conceptos básicos relacionados con las neoplasias. Entonces, definimos lo que es neoplasia. Bueno, voy a decir. Bueno, definimos lo que es neoplasia. También definimos otros conceptos. Definimos lo que era la palabra tumor. Hablamos de lo que era, a qué se refiere la palabra cáncer. También clasificamos a las neoplasias en dos grupos grandes, según su comportamiento biológico en benignas y malignas, según su estirpe u origen embriológico en epiteliales y mesenquimales. Y comenzamos a explicar las reglas de nomenclatura para cada una de ellas. Llegamos a una conclusión de que las neoplasias no sirven para absolutamente nada, sino que para destruir el organismo del paciente, al menos las que son malignas. Y por eso es que la diapositiva dice que parasitan al paciente. Hay reglas de nomenclatura, pero hay otras que no se fijan a la regla de la nomenclatura y esos son los nombres engañosos. ¿Y para qué sirve todo este conocimiento? Sencillamente para poder darle un diagnóstico más preciso a mi paciente y también con el fin de ponerle un tratamiento específico para que su pronóstico sea mejor. Entonces, de allí ese tiene que ser mi objetivo principal como médicos. Primero, no hacer daño, que es lo que yo siempre les digo. Únicamente voy a lograr eso si es que yo tengo suficiente conocimiento para saber derivar y conozco mis límites de conocimiento para poder derivar los pacientes que no estén al alcance de mi tratamiento. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ahora, preguntas. La clase esta es bastante extensa, como les dije. Pero de todas maneras, ustedes tienen que profundizar. Para la semana que viene ustedes van a tener que leer todo el capítulo del libro, ¿sí? Entonces, sí o sí van a tener que profundizar bastante, bastante, bastante. ¿Hoy es el 9 o 10? 9, profesor. 9, es verdad. Bueno. Voy a llamar la lista. Si no tienen dudas. ¿Ok? Sí. Dale. Llamo lista. Adete María. Aquí, profe. Juan Leite. Gustavo López. Presente. Michelle Márquez. Presente. Adete. Adete.